1.42, nosotros tenemos que cambiar de tema y darle la bienvenida a Henry Coronado, el espodólogo ortopédico y está ya con nosotros para poder hablar y atención diabéticos. Los cuidados de los miembros inferiores de los diabéticos es sumamente importante y vital, porque recuerden bien que ellos no cicatrizan bien y demoran muchísimo más. Nos lo explica a detalle el licenciado Coronado que está ya con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Hola, gracias. Gracias por la preocupación, por este público, que a veces desconocen de cuáles son los riesgos. Empecemos con una huella, ¿sí? Esta es una huella de un pie normal, de un pie cabo. Esto quiere decir que este pie tiene menos cantidad de apoyo, ¿sí? Apoya aquí y apoya acá. Es el problema. Apoya aquí y apoya acá. Y no debería ser así. Esta es una huella casi normal. Así debería ser la huella de un paciente con diabetes o qué riesgos puede tener. Este es el peor problema de un paciente con diabetes. ¿Sí? Un pie plano, totalmente plano. Bueno, mucho apoyo en diferentes partes del pie. Mucho apoyo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Puede pasar lo siguiente, ¿sí? A ver. Ah, está. Vamos a ver una callosidad entre los dedos. Ese es un peligro, un riesgo. Si hay un callito entre los dedos, esto con el tiempo puede causar una úlcera, una pequeña herida difícil de curar. Acá también tenemos unas callosidades que a veces el diabético puede creer que es algo propio de la vejez, ¿no? Propio de la edad. Entonces, no, no es normal. No es normal que tengamos callosidades. Hay personas adultas de 60, 70 años y no tienen callosidades. Es porque tienen un cuidado. Es porque están previniendo. Previniendo. Observemos este callo. Este callo está hecho en un punto de apoyo. En el dedo gordo o debajo del dedo gordo. ¿Sí? Lamentablemente, si no hay cuidado, si no acudes a un lugar apropiado, te puede pasar esto. ¿Sí? La presión del callo va a terminar haciendo que el golpe del piso sobre el propio callo se introduzca acá. Y permita que aquí salga una dureza, una dureza, una dureza constantemente. Esa dureza va a ser como un clavo, como un tornillo dentro del pie. Entonces, las bacterias que están en el medio ambiente de tu calzado van a ingresar dentro de esta piel. Y van a originar los siguientes. Dios mío. Entonces, una herida difícil de curar. Una herida difícil de curar que va a traer gastos. Y sobre todo en un diabético que complica muchísimo más, ¿no? ¿Cuál es la condición del diabético, doctor? Implica que no solo no cicatriza bien. Explica esa parte. ¿Por qué es que una herida tarda muchísimo más en curar o en cicatrizar o no es posible curarla en un diabético? En un diabético es difícil de curarla por la complejidad de lesiones que sufre todo el sistema vascular. O sea, si tú apretas un dedo, apretas el dedo de tu mano, se va a ir poniendo morado, ¿no? Pero en este caso estás presionando las arterias superficiales. Hay todas las arterias, las arterias importantes que van a llegar al pie, se van a ir reduciendo su diámetro. Es como si una manguera la llenáramos de tierra y barro por dentro. O grasa y aceite. Grasa y aceite se va acumulando cada vez más, cada vez más, disminuyendo el aporte de sangre. El aporte de sangre, de oxígeno, de nutrientes, va a ser que si tú tienes una herida, en cierta parte no va a haber recuperación, no va a haber oxigenación. Entonces, al no haber una defensa apropiada de todos tus sistemas que se encargan de recuperar ello, va a las propias bacterias, van a ganar esta batalla. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que tienen esta condición? Mira hasta qué punto podemos llegar. Ni me enseña, doctor. Mi papá es diabético y de verdad que solo ver imágenes a mí me pone bastante... Estos son parte de nuestros pacientes, ¿sí? Ay, terrible. Entonces, vamos a hacer algo. Este es un protocolo. El protocolo tiene cerca de 50 preguntas que nos van a determinar cuánto riesgo puede haber en un pie y poder derivarlo a la especialidad apropiada. Un tips importante. Esto es lo que debe tener un diabético. Mi espejo. Para que observe en el piso y desde lejos pueda ver esto, su pie. ¿Qué es lo que puede descubrir? Si hay heridas, si hay colores extraños, si hay enrojecimiento, si hay un color pálido. Este es un tip importante. Otro. Una brochita. Pasas la brocha sobre la palma de tu mano y después con tus ojos cerrados lo pasas sobre la planta de tu pie. Y deberían tener la misma... Y deberían tener la misma sensación. Si no la tienes, acude al endocrinólogo, acude al médico general, acude a un hospital. Con la parte opuesta de la brocha presionas la palma de tu mano. Sientes. Cierras tus ojos. Y si no sientes, debajo del dedo gordo, debajo del segundo dedo, debajo del quinto dedo, en el talón. Si no sientes, es porque no estás enviando la información apropiada. Entonces, puedes reescrebrajar la piel haciendo una herida e ingresando lesiones a esta parte de la piel. ¿Sí? Permíteme, el día 14 de noviembre, que es el día jueves, se celebra el Día Internacional del Diabético. El Día Internacional del Diabético. Y nos hemos propuesto ahí en los dos consultorios donde tenemos el ayudar para ese día por medio de todos los que se puedan comunicar exitosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valorar a cada una de las personas que acudan gratuitamente para ver qué riesgo puede haber. Que se comuniquen a este WhatsApp. A ver, vamos a 935-978762. Gratuitamente. Yo soy de exitosa, de tal programa, y yo quiero que me ayudes con... Yo soy diabético. Enviando WhatsApp, no llamando, enviando WhatsApp. Entonces, así, vamos a advertir. Esta es otra advertencia. Cuando la uña no sobresale fuera... La uña no sobresale fuera del dedo. Y siempre te la estás cortando de esta manera. Ese es un riesgo, porque esa uñita tarde o temprano, cuando no sientas, no te va a avisar que la uña se está incrustando. Y podrías perder un dedo. Doctor, mil gracias por haber estado hoy aquí. Voy a repetir el número. Las personas interesadas pueden escribir al 935-978762, el número del licenciado Henry Coronado, y hacer las consultas y pasar, por supuesto, una evaluación médica. Doctor, mil gracias. Gracias a usted. Sí, son bastante fuertes las imágenes, pero esto es una...